Olimpo continúa su pretemporada para lo que va a ser el torneo Federal A 2019-2020, en el que va a debutar el fin de semana, el 1 de septiembre, recibiendo en el Carminati al equipo de Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi. Se enfrentan el descendido, que es Olimpo, el que viene del AVE Nacional, y el recientemente ascendido, que llega desde el torneo regional amateur. Hablamos con el entrenador de Olimpo, Sergio Lippi, a semanas del debut y con algunos amistosos en las espaldas de este plantel que se está conformando, que es nuevo, y que la semana pasada tuvo hasta ahora su partido de preparación más jerárquico ante Alvarado, que esta temporada jugará en la segunda categoría. Esta es la etapa más linda porque el futbolista ya empieza a jugar, y bueno, creemos que va dentro de la normalidad, sin lesiones importantes, así que bien, contento. ¿Qué evaluación le dejó usted, amistoso, con el rival de mayor jerarquía que fue el de la semana pasada con Alvarado? Buenas sensaciones porque en general hicimos un buen partido contra un equipo que ya tenía 4 o 5 partidos jugados, y nosotros veníamos con 45 minutos de fútbol. Hicimos un buen trabajo en general. Por supuesto que hay que seguir corrigiendo cosas y tratar de que los jugadores se relacionen más porque este es un equipo totalmente nuevo. Recién usted mencionaba que están arrancando los torneos, de hecho arranca lo que era la V Nacional antes de este fin de semana. ¿Está cerrado el plantel o ante esta eventualidad que cierra el mercado de pases en la V Nacional puede surgir algún nombre de los que quede colgado que muchas veces aparece en nombre de jerarquía? Es verdad lo que vos decís. Bueno, uno nunca sabe. La idea es hacer una buena valoración de lo que tenemos. Para eso necesitamos hacer partidos. Y bueno, a partir de ahí veremos, pero esa es una posibilidad. ¿Qué analizó de la zona? Son muchos equipos, actualmente los equipos de Bahía que juegan Feralá repetían rival hasta 6 veces por temporada. Acá va a ser poco y un torneo bastante largo. Sí, me parece que con respecto al año pasado es más justo el torneo porque hay una mayor cantidad de partidos, no hay definiciones de playoff, de ida y vuelta que eso era bastante injusto porque tenés una mala tarde y quedás afuera. Así que, bueno, y son todos partidos difíciles, es un torneo muy, muy parejo, una gran paridad y, bueno, hay que tener una localidad fuerte.